La mañana de este miércoles se registró un enfrentamiento afuera de Palacio Nacional aquí en la Ciudad de México, en el que estudiantes de la Escuela Normal Bilingüe de Chiapas, Jacinto Canec y un grupo de militares que custodiaban uno de los accesos al edificio, les impidieron que colocaran una lona. Los jóvenes normalistas pretendían solicitar una audiencia y denunciar el cierre de su escuela en el estado de Chiapas, un desvío de recursos y otras anomalías. Dos militares resultaron heridos luego de las agresiones que recibieron por parte de los normalistas. Una agresión más en contra de efectivos militares. Y en Veracruz, vaya a rebatinga. La Junta de Coordinación Política del Congreso de ese estado, con mayoría de diputados de Morena, ordenaron la separación temporal del fiscal del estado Jorge Winkler, con el argumento de que incumplió una certificación y los exámenes de confianza que se exigen para su cargo. El exfiscal, por su parte, negó que hayan cumplido con esos trámites de certificación. En su conferencia matutina de esta mañana, el presidente López Obrador negó haber intervenido en la destitución del fiscal. Como sea, en Veracruz, a rebatinga, pleitos y mucha inseguridad. Y la UNAM otra vez se convirtió en un campo de batalla de porros contra porros. Se cumplió ayer un año de la manifestación de los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco, quienes en la explanada ciudad universitaria habrían sido brutalmente agredidos por un grupo de delincuentes. Eso hace un año. Ayer volvió a suscitarse un nuevo acto violento dentro de las instalaciones de la máxima casa de estudios del país. Una cosa verdaderamente lamentable. En esta ocasión, los porros embosados agredieron a reporteros, personal de la universidad y alumnos. Realizaron pintas, causaron daños a edificios del campus universitario al sur de la Ciudad de México. Todo mundo lamentó lo que pasó. No hay un solo detenido. Y este miércoles continuó el espectáculo anual de la Cámara de Diputados. La propuesta que encabezó la panista Laura Rojas para presidir la mesa directiva en la Cámara de Diputados no obtuvo la mayoría calificada, por lo que Porfirio Muñoz Ledo tendrá que continuar al frente de la presidencia de la mesa directiva del Congreso hasta el próximo 5 de septiembre, o sea, hasta mañana. La propuesta de la panista obtuvo 163 votos a favor, pero 276 en contra de dos abstenciones. No logró la mayoría calificada. El acuerdo relativo a la integración de la nueva mesa directiva de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Morena, pues, le volvió a poner el pie al pan. No se la dejaron tan fácil. Como sea, en la Cámara de Diputados siguen atoradas las cosas. El show, pues, de cada año en la Cámara de Diputados, sin que importe quién tenga la mayoría. Y este miércoles la Coordinación Nacional de Protección Civil ha informado que la tormenta tropical Fernand se degradó ya a depresión tropical tras haber tocado tierra en el estado de Tamaulipas alrededor de las 11 de la mañana de este miércoles. Fernand se localiza a 85 kilómetros al noroeste de la pesca. En Tamaulipas tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora. En tanto, la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, dijo que Fernand va a continuar generando abundantes lluvias en Tamaulipas, en Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí, por lo que se mantiene la vigilancia sobre el fenómeno hidrometeorológico. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le doy las gracias. Deseo que pasen muy buena noche y le invito para que mañana, en punto de las 2.30 de la tarde, en radio y claro, aquí mismo en redes sociales, nos acompañe en Claro y Directo MX en vivo, a nivel nacional. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.